KIDI PON 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 Desde Ciudad Guayana Suena Seven Seven La destructora Ey yo yo te habla Justin N.R. Y pa' que te vacile la mezcla de Edward Mix Ey Justin, Justin, tu me copias Pero habla DJ Pelón la maquina Con people, la amenaza Afirmativo, te copio Esta misión es tuya, y tu lo sabes Justin N.R. Tumele el telón, mágale el telón Pa' que todas las mujeres sientan el KIDI PON Uy, PON, Uy, PON, Uy PON, 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 PON KIDI 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 PON, PON, PON De ti, marina, estas palicoes Carra, marca la cita, después Todas las mujeres con la posición Vamos a meterle al KIDI PON Oh my God Yo te tengo un son pa' bailar Oh my God Yo te tengo un son pa' gozar Oh my God Yo te tengo un son pa' bailar Oh my God Yo te tengo un son pa' gozar Y vamos a tumba la casa 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 Y de bom, pom, pom 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 Llegó Justín, en este, 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 Llegó Justín, en Esto es para miglarlo, hasta que el sol de sol. DJ Pelús. Vamos a bailar. Ey. De mi puta, ey. Vamos a gozar. Uy, 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 uy. Vamos a bailar. Ey. De mi puta, ey. Vamos a gozar. Uy, 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 uy. Tú eres 경우. Páganle el telón, pa' que todas las mujeres sientan el kitipón Páganle el telón, pa' que todas las mujeres sientan el kitipón Páganle el telón, pa' que todas las mujeres sientan el kitipón Páganle el telón, pa' que todas las mujeres sientan el kitipón Páganle el telón, pa' que todas las mujeres sientan el kitipón Páganle el telón, pa' que todas las mujeres sientan el kitipón Páganle el telón, pa' que todas las mujeres sientan el kitipón Páganle el telón, pa' que todas las mujeres sientan el kitipón La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Rumba, rumba y no para, bote intensivo chumbando en la casa Bumbi, dancy, tutu, dancy, jay, weton, man Abro en play music Sexy si quieren bailar, yes Sexy si quieren gozar Sexy si quieren bailar, moving and dance, moving and jet Entro yo aquí, polvo pegado Otra vez en un son de music in the house Rumba prendida, se llama en la noche y también al día Si esto termina, en mi casa hay rumi, estadía que activa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Balcón de music y soda de la familia underground Ustedes está claro quiénes son los más solaos Plom plom el manado este año a la victoria Por eso me declaro maestro de ceremonia This is carnaval, indie festival 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 La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La ropa es en mi casa, es en mi casa Move, this is cannaval, indie festival 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 Este es Plum Plum MC, el magnate de la soca Y este tema está certificado con la rica DJ Vivo, la amenaza Y en escena, Jadubin's on the house Intensivo, la bestia El ingeniero de Plum, hoy es Plum Plum Y de esta rumba Con este tema, nos vamos para los gratis Move, this is cannaval, indie festival 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 Everybody, everybody Move, this is cannaval, indie festival Music La luna se prendió, barrigo se encendió, conectarse conmigo pa' que sienta mi sabor La vibra se siente, ya loca, ya aprende, falla, 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 falla Mujeres, move your back, cadera, la, cadera, la, cadera, la, cintura Tú no sabes bailar, tú no sabes jugar, tú no sabes gozar, es que tú no sabes mover La cadera, mami, la, cadera, mami, la, cintura, mami, la, cintura Helicopter, tell me where you come from, mueve el cuerpo, mami, pa' bailar Helicopter, tell me where you come from, mueve el cuerpo, mami, pa' bailar Y agacha que tú estás loca, que tú lo sabes mover, quebrando tú la cintura, me baila tú no, mujer Y agacha que tú estás loca, que tú lo sabes mover Quebrándote la cintura, me baila duro, mujer Y agachate, y alócate Quebrándote la cintura, me baila duro, mujer Y agachate, y alócate Quebrándote la cintura, me baila duro, mujer Picando con solos pies, picando con solos pies Picando con solos pies, para la derecha Picando con solos pies, picando con solos pies Picando con solos pies, para la izquierda Ray, vale con los gredadores Hasta el dos mil cien Se ven Ella está aquí, mía, está junto de esta guía Bailando el helicóptero, ella me quiere hechizar Tu tempo no es tremendo, pero tú más ardiente Tú tienes un tumbao, con esto me estremece Helicóptero, let me where you come from Mueve cuerpo, mami, para bailar Helicóptero, let me where you come from Mueve cuerpo, mami, para bailar Picando con solos pies, picando con solos pies, picando con solos pies, para la derecha Picando con solos pies, picando con solos pies, picando con solos pies, para la izquierda La cadera, mami, la cadera, mami La cintura, mami, la cintura Tú no sabes bailar Tú no sabes jugar Tú no sabes gozar Es que tú lo sabes mover Helicóptero, let me where you come from Mueve cuerpo, mami, pa' bailar Helicopter, tell me where you come from Mueve cuerpo, mami, pa' bailar D.I. Pelot La Máquina Pipo La Minesa Cadera, la cadera, la cadera, la cintura La cadera, mami, la cadera, mami La cintura, mami, la cintura Linesi Mistiapa La única live game del Estado Bolívar Ella se alba a la disco a bailar y se viene sola bailando Sudando porque le gusta más Ella se alba a la disco a bailar y se viene sola bailando Sudando porque le gusta más Bailar, 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 sucede Bailar, 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 porque le gusta más Bailar, 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 sucede Bailar, 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 porque le gusta más Le gusta la lumba extrema Movimiento de cadera Se pone y puede no dar Ay Dios mío, ¿quién la frena? Moviendo la pompa Moviendo la carretera Moviendo la pompa Incluso moviéndola Mueve la pompa Ella lo que quiere es que me pegue por detrás Tras, tras Es que le dé bien duro, bien duro al vaque Esto no va a acabar Ella lo que quiere es que me pegue por detrás Tras, tras Es que le dé bien duro, bien duro al vaque Esto no va a acabar Y mueve el bonde a la expresión Yo quiero caer en la tentación Y mueve el bonde a la expresión Yo quiero caer en la tentación Y mueve el bonde a la expresión 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 Luego igual, se ven, la destructora, su velón Ella se alba rico a bailar y se viene sola bailando, sudando, porque la gusta más Ella se alba rico a bailar y se viene sola bailando, sudando, porque la gusta más Bailar, 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 porque la gusta más Le gusta la rumba extrema, con mi toque cadera, se pone coleta, ay Dios mío quien la frena Me voy moviendo la carretera, me voy moviendo la pompa, yo estoy moviéndola Y mueve el fondo, dale presión, yo creo que ayer en la estación Sin compasión, y mueve el fondo, dale presión, yo creo que ayer en la estación Sin compasión, y mueve el fondo Hola que tal mi gente rumbera, quien les habla, Luigi Iguan Para que disfruten de las mezclas de Edward Mix, el DJ oficial de... Se ven, se ven, la destructora, la destructora La destructora Con un toque de tu cuerpo Con un roce de tu cuerpo, eres la chispa que se le llama Alguien te juega por solo un roce, contra este físico, solo un toque Tú me enciendes la llama, con tu cuerpo tú me llamas Tú me enciendes la llama, con tu cuerpo tú me llamas Si tú vienes, yo a ti te voy a tocar Y si te gustas, yo a ti te voy a tocar Y si tú vienes, yo a ti te voy a tocar Y si te gustas, yo a ti te voy a tocar Seven Hey, este tope de insane, el faraón de la toca Pillando con la máquina, DJ Pelón Y pico la mena Por un toque 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 De tu cuerpo No te he imaginado lo que siento Haces que haces que te chiquillas sexy Ponme un toque, ponme crazy Ponme crazy Ponme crazy Ponme crazy Ponme un toque de tu cuerpo Por un toque Con un rojo de tu cuerpo, eres la chispa que te sulla llama Valente y fuego por solo un rojo, igual te wineesy que es solo un toque Tu me enciendes la llama, con tu cuerpo tu me llamas Tu me enciendes la llama, con tu cuerpo tu me llamas Si tu vienes, yo a ti te voy a tocar Y si te gusta, yo a ti te voy a tocar Si tu vienes yo te le voy a tocar Y si te gusta yo te le voy a tocar Este es tu pelusa El faraón de la toca Si tu vienes yo te le voy a tocar Y si te gusta yo te le voy a tocar Si tu vienes yo te le voy a tocar Y si te gusta yo te le voy a tocar Y si te gusta yo te le voy a tocar Más besos por segundo Más 7 Everybody say Jumping on the road on candy balde We ready, we ready, we ready Everybody say Jumping on the road on candy balde We ready, we ready, we ready Y si te gusta yo te le voy a tocar We ready, we ready, we ready To mash up everything Y si te gusta yo te le voy a tocar We ready, we ready, we ready We ready, we ready, we ready So that we mash it up now Más it up now Turn on Hey Why yeah Hey Buy yeah Hey Hey caffeine Get up, get up Get up, get up Get up, get up Why yeah ็ Now turn that we ready We ready, we ready, we ready We ready, we ready We ready, we ready To mash up everything Vamos a más up, más up, más up, más up ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ya no te quiero, o cómale rompa, sácate del corazón La vida es para gozarla, ya quien es una sola Por eso no hay que amargarla, ya no te aloje Usted decidió que fueras y ahora no te atrevas a venir Ya no te quiero, ya no te quiero aquí Y ahora vamos a gozar, y ahora vamos a beber Porque no te quiero niña, no te quiero ni otra vez Mucho mucho por ti sufrí, y ya no te quiero aquí Y ya no te quiero niña, así que arranque de aquí Que traigan la botella, que esta noche quiero tomar Ya no sufro más por ella, y ya nada me va a importar Producciones Alex Music Audio España Producciones J.D. Oye, oye, oye Producciones La Máscara La Máscara Llegó el fin de semana, vamos a rubiar Hay que prepararse pa' salir a vacilar Se prende el botón, subele DJ, dale presión Y que se preparen los comandos borrachos Así que mandame, así que mandame, ándame la botella, que esto aquí ya comenzó Así que mandame, así que mandame, vente para ganar un trago a los locos borrachos Libre el extra que te mata, y la situación que a ti te ataca Ay, vente baila conmigo, aprovechemos la ocasión, vamos a volvernos locos sin preocupación Así que mandame, así que mandame, ándame la botella, que ese party se perdió Así que mandame, cero cara de preocupación, que es por eso que yo prefiero andar borracho Y loco, borracho Y loco, borracho Y loco Es que yo prefiero andar borracho Y loco, borracho Y loco Borracho Y loco Así que dale, dale ese chico un trago para que siga desgraciando Porque este combo ya se perdió Así que dale Y esa chica linda que está mirando, ofrecele un trago Así que quema, cha Pa' que tenga calor Mándame, mándame, mándame un trago Pa' que tú vaciles igual o mejor que yo O sea Mándame, mándame, mándame un trago Vente que aquí se prendió el rupto Sube, sube, sube Si deseas contratar a Seven, marca el 0414-867-3621 Y te atenderá Ignacio Tiapa Oye, oye, oye Mándame, mándame, mándame un trago Mándame, mándame, mándame un trago Soca Family Ye, ye, ye Este es el bonus track de este mes Seven Y el que es lo que mata en tu aburrimiento Justin NR DJ Pelón R15 Ponte como un conejito Ponte como un conejito, mami Ponte como un conejito Ponte como un conejito, mami Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ponte como el conejito Toma, toma, toma 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 Ey, ey, ey Ponte pa' ya Vamos a empezar a gollar Sube, baja Y muéstame, mami, lo que tiene Ya como una menina Duro ese pom, pom Te gusta morena Como mueve el pom Que antes tiene que ese pom Se pude bien duro Ese pom, pom Pom, 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 pom Te gusta morena Como mueve el pom Que antes tiene que ser pom Se pude bien duro Ese pom, 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 pom Ponte como el conejito 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 Toma, toma 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 Ponte como el conejito Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mano en las rodillas, cuerpo relajado, como un pelotero esperando un ao Mami tú estás buena, tú no eres un fao, por donde tú caminas todos dicen guau La niña tiene un maquinón, para la respiración, que rico se ve ese bombón, pasando un caldo y pantalón La niña tiene un maquinón, para la respiración, que rico se ve ese bombón Usando falda, como el conejito Hey señoritas, tomen posición del conejito Un, dos, tres, uy Alante, pa' atrás Delante, pa' atrás Adelante, pa' atrás Tra' adelante, pa' atrás Coma, toma, 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 toma Ponte como el conejito Directamente desde los laboratorios musicales de DJ Pelón, Justin NR, R15 Para que lo bailen hasta la luna, rompiendo las bocinas de la discoteca, súbelo Hey yo, Justin, NR, people, la amenaza musical, Jalúl Mercedes, directamente de Venezuela para Madrid 7 Y ya, Justin, NR, people, la amenaza musical, Jalúl Mercedes, directamente de Venezuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!